¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ok, yo quiero probar primero el de manzana y luego el de hierro. Bueno, los vamos a probar todos, pero ¿cuál quieres probar tú, B? Bueno, tú... El de fresa. ¿Hace cuánto que no tomabas B? Ah, como... Unos 15 años yo creo. ¡Wow! ¿Todo ya te acuerdas de cómo saben? Un poquito. Un poquito. ¡Tú bien! Voy a probar primero el de manzana. ¿Vamos a ver? Es bien parecido a la manzanita. Like... Sí, ¿verdad? Está rico. Creo que también vienen en el video, ¿verdad? Pero, mi suegra los mandó a pedir en esto. Creo que en esto era lo único que había, no sé. Si ustedes son de Tamaulipas, déjenme saber en los comentarios. ¿De dónde pidieron la barbacoa? Villamanuel Tamaulipas. De ahí la pidieron. Así que si ustedes son de ese lugar, saludos. Y la barbacoa está bien rica y las tripas. Ok, ahora vamos a probar el que es... Dice mi esposo que este es su favorito, ¿verdad? El de hierro. Su mamá de él y su papá, ¿verdad? Que no son muy de que digan que les gusten. Así que vamos a probarlo. Miren, estos vasos los estamos poniendo. Y miren, squeeze sabor hierro. Es de Coca-Cola en México. Sí sabe a hierro. Yo cuando estaba embarazada de Eric, creo que se fue de Eric. Me daban una medicina líquida y sabía a hierro. Pero no sabe feo. Sabe como... Pepsi de vainilla, Pepsi de cherry, como... Coca. Como Coca, como Dr. Pepper. Como que tiene un sabor bien raro. Pero está rica. Sí tiene como olor también a hierro. No sé. Y cuando me refiero a hierro, es esa medicina que te dan que tiene ese olor como a hierro. Como no sé. A muchas personas me imagino que no les gusta, ¿verdad? Pero sí está rica. Al menos a mí sí me gustó. Y le dimos poquita a Eric y también le gustó. A Julián no le gustó. Julián nada más hacía la cara como de que no. La barbacoa. La razón por la que yo no estoy comiendo en cámara, chicas, es porque no me siento cómoda. Pero la barbacoa... Yo soy de Michoacán. Yo no... Para mí la barbacoa es como una enchilada, como carne de res enchilada. Y esto es la lengua, ¿no? La lengua, cachete, cabeza. Simplemente no tienen mucho condimento. Este es bien simple. Y está rica. Yo no había probado las tripas antes, ¿verdad? De donde tú eres. Pero donde yo soy, las hacemos diferente. Y estas también me gustaron. Entre la barbacoa y las tripas, creo que yo sé más por las tripas. ¿Y tú? Tú la barbacoa. Ajá, el barbacoa. Él siempre dice que los domingos se tiene que comer con barbacoa. Estos refrescos sí tienen más gas que los de aquí. Otra cosa que noté. Yo nunca estoy de estar repitiendo. Disculpenme. Y este te hace como que... El sabor a manzanita, no, ¿verdad? Pero el este de hierro, sí. ¿Quieres probar la de piñave? Aquí, déjame terminar la de. Si ustedes son de Tamaulipas, déjenme saber en los comentarios de qué parte son. Mi esposo dice que es de Villamanuel. Déjenme saber si hay gente de ahí. ¿A qué lo puedes comprar? ¿No hay otra? Voy a poner bien poquito. Pues sí, porque saben como... Como si fueran jarritos. ¿Jarritos? Pero no son jarritos. Tienen otro sabor diferente. Pero más parecido a los jarritos. Ah, miren, este se mira así. Y no sé si han notado, pero en todo lo que ya viene de México, dice exceso de caloría y exceso de azúcares. Sí sabe como a jarritos, pero este no tiene gas. No se siente la gas fuerte. Y la piña es como que bien... Diferente sabor al jarrito. Sí. Se siente como más piña real. Al jarrito, el jarrito se siente como piña bien falsa. Es una petición. Wow, you're ready for... Yo, esta es la que tenía ganas de probar la de fresa. Yo lo único que he probado de fresa, creo que en México es la Fanta, pero es la Fanta de fresa. Yo me lo hago. Poquito. Poquito. No sabe mucho a fresa. Pero huele a fresa. Es súper raro porque yo he olido los jarritos de aquí y no tienen olor. Y estos sí huelen como a piña, fresa, a lo que es. Bueno, a mí sí me gustaron, pero porque a lo mejor yo soy de Tamaulipas. Ok, no tenemos de todos los jarritos, pero tenemos uno de piña. Y quiero saber si sabe igual a la piña de el squeeze, dice mi esposo, que lo digo mal. Squeeze. Squeeze, dice. No, squeeze. Ok, esto es de... Piña. Pero bien, bien, bien. ¿No huele? A poquito huele el de jarritos. Y este es de... El de piña. Y miren, no sé si alcancen a notar, el del lado derecho es el squeeze y del lado izquierdo es el otro. Y tienen hasta un colorcito diferente, o sea que no son para nada igual. Sí, son diferentes. Este es el jarritos y este es el squeeze. Y huele más este y tiene sabor más como concentrado, como de verdad piña real. Y este sabe más, el squeeze sabe más a... Piña real y este sabe más como a piña artificial. De gas también, el squeeze, este... Tiene más. Más. Me quedo con el squeeze. Pero simple, pues no, aquí es muy difícil conseguirlos. Yo nunca los había visto, ¿verdad que no? No, aquí no hay. Los tienes que mandar pedir. Dice mi esposo que esos solo son de Tamaulipas. Este, y la verdad... A lo mejor en Nuevo León o a lo mejor... O Nuevo León. En Coahuila hay, pero sí creo que era más en... Michoacán yo nunca miré en ninguna parte. No, creo que no va a ver. Creo que sí, nada más en Tamaulipas va a ver. Ok, chicas y chicos. Miren, así es como las mandan, las congelan. Y como pueden ver, toda la grasita se congela muy bien. En caso de que tengan una pregunta que cómo es que las mandan. Y le ponen hielo a la hielera donde van a venir. Y así se mira la barbacoa. Miren. También viene bien llena de grasita. Y yo lo que hice fue que en esta hice las tripas. Y en esta la barbacoa. Y las calenté bien lento. Para que queden casi como que lo más cerca. Se hace recién hechas al menos a mi punto de vista. Déjenme saber ustedes cómo las calentarían. Déjenme saber si ustedes se encargan cosas de México. Así que esperamos que este video les haya gustado. No se olviden suscribirse, darnos un like. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!